El tema de los operativos de las festividades marianas fue netamente positivo. Salió todo dentro del marco de los provistos. Esta mañana, con la gente regional número uno, estuvimos haciendo una evaluación, si bien rápida, del operativo. Todos quedaron conformes en cuanto a la capacidad operativa que tiene la policía en cuanto a dar las respuestas inmediatas a las necesidades de los peregrinos. Pero uno de los objetivos planteados era atender lo más rápido posible a los peregrinos en cuanto a sus necesidades. En cuanto al día sábado, en la procesión netamente se calculó la cantidad exacta de efectivos para la Plaza 25 de Mayo como para el Paseo General Navarro. O sea, antes un poquito dejamos descuidada al Paseo General Navarro por razones operativas, pero ahora, rediagramando y acomodando al personal policial, logramos darle una respuesta o cubrir las necesidades en ambos lugares, que son los dos lugares de mayor concentración de los peregrinos, tanto para esperar a la Virgen como cuando la acompañan. ¿Cuántos efectivos, su comisario, se han contado para estos dos lugares? Lo que es acá para la procesión netamente es cerca de 900 efectivos, sin contar la gente que se afecta en ruta y todo lo que es el interior de la provincia. ¿Cuáles son las situaciones que representan por ahí el mayor inconveniente en estas festividades? Las de mayor inconveniente, como todos sabemos, son los hechos delictivos, o sea, contra las personas, el tema del punguista, el tema de los accidentes viales, también que por ahí la gente no toma las precauciones que uno les recomienda del caminar en sentido contrario a la circulación de los vehículos, de usar ropa refractaria de la noche o de linternas, son, en el departamento Paclin, se registraron algunos incidentes donde se lesionaron personas por no cumplir con las medidas que la policía y de las instituciones encargadas del operativo estaban predispuestas. ¿Ha habido detenidos, su comisario, en el marco de este operativo? Todavía no nos llegó el registro de personas detenidas, pero estamos esperando la evaluación que haga cada uno de los departamentos por donde pasaron los peregrinos para tener la evaluación final. Si bien, como les dije anteriormente, hicimos una evaluación rápida esta mañana de lo que es la regional número uno, que es la que más se afecta, pero estamos esperando todavía los informes del interior para saber si hubo personas detenidas o motos de morada, vehículos secuestrados, esas cosas, para tener la evaluación final. Lamentablemente hay gente que viene movida por la fe y hay gente que aprovecha que hay más gente para venir a delinquir, únicamente para eso. Sí, a diferencia del año pasado, el año pasado en ruta, demoramos a bastantes personas que venían a cometer hechos delictivos a los peregrinos únicamente, y este año hasta el momento no nos registramos a ese tipo de personas, porque trabajamos conjuntamente con la gente de Tucumán, con la policía de Santiago del Estero, haciendo ese filtro que es importantísimo, el trabajo en conjunto con las otras fuerzas, para evitar que personas que cometen ese tipo de hechos delictivos lleguen a cada provincia.